Bien, estamos en contacto con una vecina, nos va a decir qué opina acerca del tren, cómo le va, con quién estamos hablando, buen día. Bueno, mira, yo vivo en el Bulgaroni, pero he recorrido mucho Córdoba, porque yo soy nacida en Córdoba. Pero en un tiempo nos vinimos a vivir cerca de mis abuelos, acá en General Paz, pero teníamos campos, campos de mis abuelos, ¿no? Sí. Para la zona oeste. Te quiero decir que el tren era algo importante, no para aquel que tenía apuro, porque para eso tenía el óleo. Pero el tren paraba ahí y había gente que el tren era un recreamento, ¿entendés? No vaya a creer que había kioscos ni nada. La gente que bajaba del tren a vender, te lo digo porque yo he vivido 10 años, General Paz. Bien, a usted le... Y ahora, actualmente te digo cómo está General Paz. General Paz avanzó desde los cielos hacia el este. Para este otro lado es abandono total. ¿Qué es lo que se ha hecho con estos tiempos? Villas Miserias. Ha abarcado todo. Ahora yo no sé cómo van a trabajar, por eso yo no considero que es una idea política. Considero que son mejoramientos que se quieren hacer. ¿Por qué? Porque esas Villas Miserias vienen de otro lado. ¿Entendés? Gente que está saliendo de Guiñazú, no. Están saliendo de Arguello y han hecho Villas Miserias. A Juárez Selma le pasa exactamente lo mismo. Bien, le hago una pregunta para no irnos del tema. ¿A usted le parece bien entonces que... Por supuesto. El tren sirve de mucho para aquel que no tiene apuro, para aquel que va a Córdoba y se bajaba en la estación allá en Alta Córdoba y de ahí se manejaba como quería. Hacer compras por ahí, esperaba el tren, tomaba su café en la estación que ya no existe más. Yo no pienso tanto en la política. Pienso que estos gobiernos, llámese el nombre que quieran llamarle, están tratando de mejorar. Ya no pienso tanto que es una idea política. Porque si lo tomamos así no vamos a avanzar nunca. Bueno, muchísimas gracias por participar en el programa. Bueno, gracias a vos por darme la oportunidad. No, por favor, hasta luego. Y es cierto, lo de la señora, me estoy a decir esto, me acuerdo. Gracias.